Zapatel, compa de elección Martínez Hasta Santa María, California Saludos sean para DJ Montes Para el compa Luis Martínez López Rico Sombra de Peñazón Saludos sean para DJ Montes Saludos sean para DJ Montes Saludos sean para DJ Montes Y arriba la familia Pablo Espinosa Especialmente los saludos para Felipe, Adán, Enrique, Martín, Hugo Claro que sí, para Rogelio Martínez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.